¿Cómo lo haces? Mi nombre es Alfred Hitchcock. Igual hay en música, entonces hay que pedir derecho a los que tienen la música, si sale un actor a veces también tienen derechos de imagen, es complicado y en una exposición siempre es complicada y en el caso de Hitchcock más porque son materiales muy dispersos, trabajo con muchísimas productoras que siguen manteniendo la propiedad. La exposición tiene una estructura de discurso que tiene que ver con una revisión de la filmografía de Hitchcock a través de un concepto, que es un concepto quizás más artístico que cinematográfico. Se intenta recoger una parte de Hitchcock en la que él se considera casi más bien un pintor de fotogramas que propiamente un director y a partir de esa idea, ese concepto, se empieza a trabajar la exposición a base de fotogramas, fotogramas con distintos formatos, audiovisual o bidimensional, distintos tamaños, fragmentos de películas, como piezas instalativas más inmersivas, pero siempre alrededor de una pieza, que es el fotograma. Esta exposición no tiene objetos como tal fetiche de Hitchcock. Cuando he pensado en las imágenes, he pensado en imágenes que tengan potencia, que hay muchas. La sombra de Grace Kelly sobre el rostro de James Stewart, como es una sombra casi amenazante. Los besos, por ejemplo. Dentro de eso, los mejores besos o que se adecuaran a la exposición. Entonces, que fueran obras potentes, perdón, imágenes potentes. Y dentro de eso, la exposición tiene cuatro capítulos, pues que también fueran obras que se adecuaran a los capítulos. La relación entre hombres y mujeres queda muy bien reflejada por la conversación que tienen los dos protagonistas en el vagón, en Intrina Internacional, que es una conversación que dentro de esa relación entre hombres y mujeres, que normalmente siempre es un rol pasivo el del hombre y un rol activo el de la mujer, pues yo creo que es uno de los mejores momentos de Hitchcock. O la labor de humillación que sufrió la actriz Tipi Hedren iba paralela a la labor de humillación que sufrió el personaje. Pues eso está muy bien reflejado en el ataque final de Los pájaros, por ejemplo. Entonces, bueno, que se adecuara. O el inicio de Rebeca, que es un inicio maravilloso, como una muerta, va describiendo la película a través de la vuelta a la casa a Manderley, que es un puro decorado. Bueno, pues para la parte de los decorados queda otra cosa que eso. ¿Cómo lo hemos materializado? A través de la utilización de un concepto de material que va subdividiendo el espacio. Ese material reúne dos cualidades. Una, acota el espacio. Y dos, es un material suficientemente translúcido como para que te insinúe que hay algo que está pasando detrás, al cual tienes que llegar. Y esta idea, que además, por ejemplo, podemos ver con esta cortina, también tiene que ver con una actitud del visitante de la exposición, y es a la interacción real, a tocar, a atravesar, a decidir por dónde tienes que ir, más que a tener un recorrido más pasivo y más conductista. La primera gran película, Ito, que vemos en el recorrido físico de la exposición, es psicosis. Y nosotros, en el diseño, lo que hemos hecho es, precisamente por cada película icónica, construir una instalación totalmente inmersiva, tecnológica y audiovisual. Entonces, nos vamos a encontrar con un espacio dedicado a la psicosis. Luego pasamos a trabajar a partir de vértigo y toda la conceptualización del color que trabaja Hitchcock y del detalle y del zoom que trabaja en esa película. Pasamos luego a la ventana indiscreta, el concepto del guayerismo. Y en ese sentido, en esa zona, con la excusa de la ventana indiscreta, lo que construimos es una especie de gran plató de rodaje, que son las típicas fotos que existen de Hitchcock para cinéfilos, que no están tan difundidas, porque al final lo que conoces es la película. Pero hay una gran cantidad de material de él en sus momentos de rodaje. Entonces, como homenaje al director detrás de Bambalinas, todo ese espacio se trabaja a nivel conceptual y espacial, como un gran plató con elementos que se descuelgan del techo para iluminar, etc. Y la última gran película a la cual se hace homenaje a la exposición es A los pájaros. Y en Los pájaros lo que se habla es de toda la trama de trucos y de efectos que desarrolló Hitchcock, que se inventó Hitchcock, para poder conseguir planos que sin una tecnología tan avanzada habrían sido imposibles. Y Los pájaros es de alguna manera el referente más tecnológico y sofisticado dentro de todas sus películas. Y ese hombre, como si podía hacer nada excepto sit y estar, como uno de sus espaldas de cerdas. Sé que somos solo humanos. Hemos que ir por estas varias emociones, llamarlas negativas emociones. Pero cuando todos estos son removidos, y puedes mirar hacia atrás, y el camino es cerrado hacia adelante, y ahora vas a crear algo. Y yo creo que es como feliz que me gustaría ser. Gracias.